El 25 de septiembre de 1963 se llevó a cabo un golpe de estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, quien fue el primer presidente elegido democráticamente en la República Dominicana tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. A pesar de su breve mandato que solo tuvo siete meses, Juan Bosch cambió el rumbo de la historia del país. El presidente Juan Bosch fue elegido presidente el 20 de diciembre de 1962 y asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963, pero fue derrocado el 25 de septiembre del mismo año. Un golpe de estado es cuando un presidente de un país es sacado a la fuerza de su cargo por parte de grupos de personas que no están de acuerdo con su forma de manejar el país. Cuando esto sucedió, pasamos a ser gobernados por un gobierno llamado Triunvirato, que se juramentó el día 26, integrado por Emilio de los Santos, quien lo presidió, Manuel Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. Este suceso interrumpió el proceso democrático que comenzaba a consolidarse en el país y le cerró las posibilidades a una constitución progresista, basada en las libertades y la justicia social. La selección del Triunvirato y posteriormente la creación de los consejos de estado culminaron más tarde, en 1965 en la gesta de abril, que fue una revolución en la que el pueblo salió a luchar a las calles, molesto por el golpe de estado contra Juan Bosch. Esto se produjo tras un llamado radial del partido revolucionario dominicano PRD, que exigía el regreso al poder del profesor Juan Bosch, quien estaba en Puerto Rico, a donde se fue para proteger su vida y la de su familia. Poco después, se produjo la segunda intervención militar estadounidense en la República Dominicana durante el siglo XX, con la llegada de 42.000 marines al puerto de Santo Domingo. Esto dio inicio a la Guerra de Abril, donde emergieron figuras históricas como el coronel Francisco Alberto Camaño y el coronel Rafael Fernández Domínguez, que organizaron a grupos de dominicanos y lideraron su lucha contra los que hicieron el golpe de estado y contra los militares de Estados Unidos. Durante su breve mandato, en 1963, Juan Bosch implementó importantes medidas en beneficio del pueblo, como impulsar una reforma agraria que prohibía la explotación agrícola a gran escala y limitaba la propiedad privada en función del interés social, reconocer el derecho de las familias campesinas a poseer tierras y recibir apoyo técnico y financiero del estado. Además, estableció que solo los dominicanos podían ser propietarios de tierras, excluyendo a los extranjeros. Aumentar la inversión en educación, con énfasis en la construcción de escuelas y capacitación de docentes. Lanzar campañas para combatir el alalfabetismo en el país. Implementar leyes que garantizaban un salario mínimo para los trabajadores. Y promover leyes para asegurar condiciones laborales justas y la creación de sindicatos, entre otras. Poco después del golpe de estado, el presidente Juan Bosch escribió un mensaje para el pueblo que decía, Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En siete meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante. Pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas ilegales, ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete al orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. En 1966, Vox regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por el ejército otra vez si ganaba. Fue derrotado por Joaquín Balaguer, quien obtuvo el 57% de los votos.